¡Suscríbete al canal! 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 poquito y aquí como les dije ale todo el combo mi oponente dijo no pues ya estuvo no te pasas de lanza y aquí estamos contra un deck de heavy samurai super heavy samurai aquí pues ahora sí jale todo lo que necesitaba y podría abrir bastante manchado entonces dije esta partida la tengo ganada automáticamente entonces dije pues no pasa nada no lo voy a matar en corto no sé que juegue pero pues tiene nueva casa en extra de que supongo que no ha pensado que va a meter eso quiere decir que no tienen nada absolutamente bueno y pues bueno ya abrí ahí con dos negaciones una maxi para cualquier cosa y pues nada más una y de repente veo que son heavy samurai y dije que pueden hacer y oh sorpresa he ahí mi error no que lo subestime entonces este pues si tenía la mano maleta del heavy samurai pero abrió con un con un mono bastante pesado no porque estaba muy nalgón y ninguno de mis monos lo pasa entonces yo dije no pues ahorita lo tumbo al cuate este con unos sincrosex bien locos una función bien perturbadora pues nada no me lo puede llevar porque cometí la hora de pegar con otra cosa que no era y pues esperar no tenía que esperar y por supuesto a mi oponente en la azura porque se olvidó del efecto de monstruo ahí dice ahí lo voy a pegar no pasa nada y oh ya te olvido eso amigo entonces dije ya ya la cagó ya lo puede hacer shit entonces lo voy a ganar bien fácil no y este duelo la verdad está un poco largo si le quieren adelantar sino para quemar la sorpresa y la troleada que me hizo porque se pasó de lanza y yo dije no pues ya jeje no voy a negar efectos a lo loco no tiene nada que hacer contra mí y pues se me olvidó que se muero no destruido por batalla o sea no lo podía pasar o sea ninguno de mis monos destruye monstruos solamente los niegan y si están activos pues ya es una cosa que no puedes quitarte pues por ahí si por ejemplo ponen un reaper o alguna cosita de esas así como para aguantar los golpes pues no te lo vas a llevar y por ejemplo ya aguanto como los machos y pues nada más le pegaba el direwolf pero no no le hacía nada o sea le pasaban mil y tienes este mil o sea dónde voy a matar no por supuesto intenté pues negar efectos para que no bajara otro y fuera doble problema pero no no jalaba nada no y el regeki pues ahí muerto porque no lo juego y el twin twister pues tampoco lo juego entonces no no pasaba nada que si les recomendaría a ustedes si juegan ddd ya en la vida real si jugar el twin twister y el regeki porque si por ejemplo juegas contra alguien que te haya puesto esta troleades pues no lo vas a pasar o sea vas a sacar monos muy chéveres le vas a dar mano y por esto no se van a ir acabando por ejemplo aquí tuve que quitarme el contrato para que no me quitaré la vida porque si fueran un duelo real yo me hubiera matado entonces aquí este por puntos yo me hubiera matado dije no pues ya tengo como destruirlo o no el flautista lo protegió y aparte se echó mi contrato pues ya no sabía qué hacer la verdad es que iba muy lento el duelo y aquí es la troleada ya o sea me quitó mis monos con esta bola de no sé qué diablos equipación de los heavy samurai que no había leído su efecto que ya está muy manchado que dice que cuando yo activo algo mi oponente puede negar la activación y si lo hace todo mi campo no entonces ahí me rendí ya no quise jugar porque no iba a hacer nada o sea no tenía nada y prácticamente le ibas a dar algún heavy samurai de super nalgón y me va a dar así que no se confían de los de chistosa amigos porque les pueden sacar con la sorpresa y no se confían porque traen de dd porque y aquí vamos contra un este es un clifford y más no pero igual aquí abrimos muy chévere abrimos muy muy pesado no y por qué uso la jarra luego luego pues porque realmente el deck tiene tres copias de todo o sea no pasa nada si perdes algo puedes perder a lo mejor la van y ti cositas así pero no te importa porque lo que tú quieres es dejar un campo bien establecido y pues prácticamente nunca se vaya a ver las tres copias y por ejemplo aquí dejé dos negaciones pues lo que va a jalar la demás digo no espérate ahí yo creo que es la que voy a negar y pues sí es la que negué no si hubiera sido un regeque igual hubiera negado eso y me hubiera quedado en desventaja pero pues no no fue así entonces dije tiene tres cosas ateadas puede ser algo muy pesado o algo muy ligero vamos a ver qué onda no no quise negar eso porque muchos andan jugando mirror force y las mirror force la verdad es que ahorita también están de aquilo y una mirror force contra el ddd te puede llegar a perjudicar demasiado porque aparte de que tapa los espacios de las de los dos monos pues también puede ser la de aria y te lo sube entonces pues no hubiera sido no pero y aquí vamos contra un shiranoi que la verdad el shiranoi pues si tiene como posibilidades pero por ejemplo la gente los arma mal o no ha visto una resta como que buena aparte es un ddd que tiene que tirar siempre primero para poder hacer algo pero aunque hubiera tirado primero pues lo hubiera gozado no porque veo que su mano estaba muy feita yo ahí pues se abrí muy tranquilito la verdad dije pues a ver qué hace no y pues no no hizo mucho no sabía que iba a sacar con esa fusión pero pues iba a negarlo no si alguien activa polimerización tú tenle miedo y niégala entonces éste pues ya estaba esperando que pasaba pero si el el deck de de los shiranoi pues tiene cositas pero no es un deck que sea bueno todavía que sea con el nuevo soporte que llegará dentro de muy poco se pueda rifar pero pues hay cristal wing pues hope aporta los monos de 2000 pues ya o sea no creo que pueda hacer mucho no necesita sacar algo muy pesado como para aguantar los golpes pues voy a negar dos cosas o sea es juego o sea pues a mí también me sirve no pues ahí nega el campo no no papu no pues cristal wing bueno que tengo que hacer cristal wing que hacer maxi para perderme más pro porque la maxi si es una más que una carta buena siento que es una carta que hace que tu oponente pues tenga una moral baja porque dice no no manches aparte que me dejo este cristal wing y me dejo hope y dos monos de 2000 también tamaxi no te pases de lanza y aquí tenemos un duelo contra unos este pastelillos fusionadores shadow que por ejemplo no sé que sería mucho de moda que los shadow incluso llegaran a ponerse en algunos de no no digo que no pero es que no ya no tiene la misma sinergia con los de esta pro entonces aquí pues abrimos pues hay más o menos tranquilo vamos a empezar los los combos va a llegar cristal wing en cualquier momento es lo que me gusta de leer que sale cristal wing así prácticamente ahí fue un misclic un misclic iba a sacar hope no sé por qué le di clic ahí y no sé qué hice pero pues ya negué prácticamente la shadow fusion que era lo que importaba y parecía que era su única jugada porque de ahí en fuera no tenía absolutamente nada yo nada más activa porque luego el el pro te pregunta quiere hacer esto que es activarla quieres activar el tiempo la actividad para que no me estuviera molestando pero pues ya y es juego ya no tiene nada prácticamente pues perdí un poco de vida pero voy a hacer más combos locos y pues ya se rindió porque es un dv bastante establecido bueno amigos este duelo no es relevante realmente no le a platicar con ustedes que les pareció el de que les parecen los combos por supuesto le hubiera dedicado un poquito de más tiempo realmente pero pues es lo mismo como les comento en plataformas en línea solamente juegas con cuates pero cuando solicitó y cuate pero quieres jugar conmigo porque lo contrario te vas a encontrar muchos de ex bastante y como no hay una plataforma con un del y nuevo conocían un poco más meta pues ya no hay nada interesante no doy nexus lo intentó pero no lo logró nadie habló de él así que pues y y por supuesto quiero comentarles que cobra kai organiza los torneos gratuitos los domingos que es una cosa muy chévere sólo tienes que pues llevar tu teléfono y ver que estás dado de alta bueno registrado y con suscripción a la página yu-gi-oh cobra kai de facebook y también a la de youtube entonces ya con eso entras al torneo y pues ganar premios muy locos por supuesto les mando saludos espero que estén muy bien y nos vemos en el próximo vídeo que también va a estar muy bueno y no olviden comentar suscribirse y pues díganos que esperan del canal no que les parecieron los replays nos vemos hasta la próxima